Pues mira, como estas tenemos que preparar 20 pelucas. 20 pelucas de hombre para que sea la misma imagen que el Tamino y luego tenemos que preparar 20 mujeres para la Pamina más 53 pedillas y bigotes para Sarasio. Ya tenemos aquí un libro de pruebas que por ejemplo en el coro de hombres vamos viendo quién hace de Tamino, quién hace de Lobo quién hace cada personaje. El pirata baja ahora mismo a función. ¿Que se está preparando el equipo que Esther les está llevando para que bajen a la función? Vamos a coro de mujeres porque estamos con el pirata y empiezan a venir ahora menos cuarto. Entonces hay que revisar que esté todo montado y todo preparado. Ellos están preparados para empezar a maquillar. Y ahora vamos a maquillar como a 30 mujeres. En esta ópera vamos con media hora porque tienen muy complicados los peinados. Pues ha habido cambios que hemos podido en 10 minutos, 5. Con el coro a veces hay un poco más, pero cuando estamos en solistas hay veces que son cambios de 3 minutos con vestuario, peluca, cambios, algún cambio, 3 minutos. Es lo más rápido que hemos podido hacer y hay veces que incluso salimos con ellos al escenario detrás de ellos para terminar de hacer el cambio. Pero bueno, al final siempre sale. Y además siempre tiene como un poco de adrenalina eso de los cambios. Al final le coges el puntito, yo creo, ¿no? Tienes ahí como la adrenalina ahí. En los camerinos los puestos de maquillaje se han reducido y las medidas de seguridad incrementado para evitar cualquier posible contagio. Antes se maquillaban todos los puestos del camerino, ahora ya no. Con la nueva normativa vamos a maquillar en un puesto sí, uno no. Por supuesto con mascarillas y con pantallas de protección para evitar cualquier posible contagio que haya entre el artista y nosotros. Cada uno de las personas, de los artistas que van a venir, lo que van a tener va a ser un kit solamente para ellos. Esto sería el material para Artur Rusinski y estos serían los pinceles que va a utilizar él con los lapiceros que va a utilizar él, sus sombras, que como veis está absolutamente todo personalizado, sus polvos, sus bases de maquillaje. No se va a mezclar nada en absoluto. Y cuando acabemos se desinfectará todo, tenemos aparatos para desinfectar absolutamente todo, se lavará todo y se preparará para el día siguiente que esté todo exactamente igual. Gracias. 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 Gracias.